Bueno, música de tensión, comadres, porque empezamos con el primer escándalo que está ahorita corriendo. Ayer lo pudimos ver en la casa de los famosos como si nada. Nos quedó a todos bien claros que Paul Stylen no quería convivir con Mario Besares. Pero cuando trabajas para una empresa, pues tienes que hacer lo que te dice el jefe. Porque nuestras cucarachas nos han informado que Paul Stylen habría sido obligado, así como escuchan, obligado a entrar a la casa de los famosos. Pero pidió que no le contestara a Mario y que lo hicieran, ya saben, cuando ellos en esa dinámica los congelan y entra el famoso. Y fíjense ustedes el dolor con el que entró llorando, entre la voz cortada, le dijo que no tenía nada contra él a Mario. Mario también se le escurrían las lágrimas, pero al final no pudo contenerse. Y utilizando ahí como lo de él, quieren que les cocine, de repente metió ese rollo y dijo, me chingaste la cocina. Que fue, para mí, un decirle, me chingaste, disculpen la mala palabra, a mi papá. Correcto. Esto fue lo que sucedió el día de ayer, personificado. Obviamente porque no podemos tomar las imágenes. Y después, vamos a verlo y debatimos qué piensa usted al respecto. Adelante. ¿Ves esto? Yo al final estoy aquí porque me decidí. Ha pasado mucho tiempo y ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo. Y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, güey. Quiero dejar todo atrás. Y lo has hecho muy bien. Bendiciones para ti y toda tu familia. Lo has hecho muy bien. Y quiero felicitar a todo el equipo. Que han demostrado que lo que se necesita es empatía y cariño. Y bueno, pues este, pues creo que ya me voy o quieren que les cocine algo. Atro es el dueño de la cocina. Me la chingaste. Atro es el dueño de la cocina. Me la chingaste. Adiós. Felicidades a todos. Ya son unos ganadores. Bueno, nada más había una fotografía. Aquí no sé quién escogió puras fotografías donde se veía que se estaba riendo. Pero no fue así, comadres. Para las que no lo vieron, todo el tiempo la voz. Gracias, Yager, por haber interpretado. Muy bien, Eunosca. Aunque acá Mayra o el editor, no sé quién escogió las fotografías de Paul riéndose. Estaba llorando. Se le veía compungido. Se le veía frustrado. Muy emocionado. Y obligado. Y frustrado. Exactamente. Porque tal vez. No, no me voy a enfrentar con la persona que yo tengo junto con mi familia. El criterio que fue la persona que para él habría sido quien puso a su padre. Esto yo siento que es deplorable de que no hayan respetado los sentimientos de un empleado y que le hayan obligado a salir, dar la cara. Y sobre todo lo que sucedió al final. Metió lo de la cocina, pero de alguna manera para decirle, me la chingaste. ¿Qué opinan ustedes? Y yo te digo algo. Esto empezó cuando va Besares, se anuncia que va a la casa de los famosos, va al programa hoy. Paul se esconde en el camarín y no lo quiere ver. Ya él anunció a Televisa que no quiere contacto con este tipo. Al sacar a Adrián Marcelo se caen los ratings y tienen que obligar a todos. A Nahí la trajeron. Ahora están poniendo a Paul porque era un golpe bajo que estaban esperando para casi el final. Esto estaba planeado hace mucho tiempo. Y no le dejaron contestar a Mario, que me parece totalmente injusto, arbitrario, que Paul tenga toda la palabra y Mario no. Esto está muy mal. Cero democrático y cero reality. Porque en la realidad no pudieron hablar. Fue un monólogo de Paul. Y bueno, la verdad, Televisa hace lo que quiere y los empleados obedecen. Giovanna Arbecerra dice, qué horror enfrentar al asesino de tu padre. Televisa siempre hace lo mismo. Y María Cortés dice, Mayito no puso a Paco. Fue Gil. Investiguen. ¿Dónde está la violencia? No lo dejan en paz. Y también aquí está diciendo, está Brenis Kli. Paul ya es un adulto. Debe aceptar que su padre no era Blanca Palomita. Pero por supuesto. Tenía sus nexos con Narc. Ni modo. Pero por eso mismo. Nadie es culpable de nadie. Acá Paco Stanley tenía una mala vida y terminó mal. Y siempre uno se rodea de gente que te ayuda a ese plan que tenés. Y bueno, ahí pudo haber estado Mario de costado colaborando con una vida loca. Pero también el responsable es Paco Stanley. Señores, Brenda Besares responde a esto. Obviamente reacciona a esto. Obviamente ella está muy afectada siempre porque siempre dice que su hijo hasta hoy, el hijo de Brenda y Mario, va al psicólogo por esta situación que vivieron. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento acabamos de vivir aquí en la Casa de los Famosos! Estoy que no puedo. Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario. Y agradecerle también a Paul. No saben cuánto dolor se está sanando. Y cuántas cosas se están sanando con esto. Yo estoy enferma, pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes. Y que bueno, Mario no está solo y gracias Paul. Bueno, ahí estaba reaccionando Brenda Besares. Para ellos es todo muy fuerte. Después de tantos años siga emocionándolos a ellos en todo sentido. Bueno, ¿qué más, Elisa? Vamos con ritmo que vienen las bombas ya. Y música de tensión, comadre. Además, les quiero recordar las bombas que vienen. Este programa, el día martes, en investigación propia, les habría anunciado que Didi comes, Pop Daddy, antes en esas fiestas locas que hacía, donde desde un balcón escogía qué hombre o qué mujer iba a pasar con él la velada. Que por cierto, vale recalcar varias de estas personas durante la noche. Quiero que sepan que este programa les había dado a conocer desde el martes que él compraba una camioneta hasta para una fiesta. Se gastaba en ese entonces 100 mil dólares de vodka y de aceites. Dijimos bien claro la palabra aceites y látigos y juguetes de ese tipo. Y hoy vamos con más. Esto ya se convirtió el día de ayer en una noticia internacional y hasta 50 cents saca un aceite de Johnson, donde le pone Didi como nombre. Y esto se ha hecho un escándalo. Y también, ¿qué más tenemos? Tenemos Mariela Sánchez, la mujer de Cristian Castro. Reacciona con nosotros. Primera reacción cuando es detenido su hijo. Está detenido por estar conduciendo borracho, romper barras de peaje. Un irresponsable total. Tiene 21 años. Ahora van a ver la reacción de la mujer. Que Verónica Castro ya odia a Mariela Sánchez. Esto en minutos. Bueno, vamos con... Nos vamos a dónde, a España. Pero sigan compartiendo, comadres, porque, fíjense, este programa les había hablado al respecto y ahora una revista holandesa publica la primera imagen de la infidelidad de el rey Carlos, en ese tiempo rey. Juan Carlos. Este es un escándalo. Bueno, a continuación, ahí están viendo ustedes la fotografía que se ve claramente y, obviamente, habíamos aquí dicho que el hijo de la misma señora era quien se encargaba de hacer todas estas imágenes y videos como si estuviera premeritado por ella, que en algún momento todo esto saldría a la luz. Bueno, recuerden que Ángel Cristo Jr., que es el hijo del dueño del circo con que Bárbara Rey se casa, salió ahora hablando mal de la madre, Bárbara Rey, diciendo que fue obligado a filmarla con todos los amantes. Entonces, él era menor de edad y tener que ver a su madre teniendo relaciones con otros tipos. Esto es aberrante, ¿no? Pero, por sobre todo, que ella filmaba al rey y sacaba fotos del rey para protegerse porque en algún momento o iba a ser perseguida o la iban a eliminar o el rey, obviamente, no iba a dejar que Bárbara Rey cuente esta relación, que al final lo sabían todos. Hasta la misma Sofía, la reina, sabía de todo esto. Así que va, va, va. Pero, música de tiburón, comadres, porque vamos a empezar con las bombas y primero... Ah, ¿vamos con Ersa primero? Sí, sí, porque después vienen todas las bombas. No, porque para no cortar el tema de Didi, que está muy fuerte, la gente está esperando. Vamos a ir a Ersa y después ya vamos con todas las dos bombitas fuertes. ¿Están ahí o no? No estamos listos todavía. Yo creo, Javier, que vamos a poner nuestro comercial de Roku, porque sepan ustedes que nuestro programa se ve a través del mundo por Roku. Es una oportunidad, comadres, que tú estés acá en nuestro canal YouTube viéndonos y a la vez poder estar llevando en pantalla grande en la televisión que nos pongan. Pero, vamos, mi querido Javier, creo que ya me están aquí acomodando a nuestra invitada, nuestra patrocinadora. Te cuento, Elisa, que vamos, si querés, podemos decir que estuvimos hablando de P Didi todo este tiempo y la opinión, el periódico de Los Ángeles nos retomó la opinión de Los Ángeles, nuestra exclusiva de la mansión de Star Island. Porque todos estaban enfocados en la mansión de Beverly Hills, pero nosotros nos fuimos al revés, que estamos aquí, nos fuimos a Miami, entramos a la casa de Star Island que le compraron a los Stefan. Y de ahí pudimos conversar con mucha gente que trabajó en esas mansiones y en ese momento y en esas fiestas, que hoy ya no están ahí, y nos contaron todo, todo lo que pasaba en esa fiesta. Tenemos un testigo ocular y escondido porque, hasta que las autoridades nos llamen y nos digan, queremos contacto con nuestro informante, si esa persona quiere, puede acceder a dar información porque hay mucho dato perversos y fuertes con lo que pasaba en esas mansiones de la Florida. Bueno, pues vamos a ver lo que publicó la opinión y vuelvo y repito, nuestra noticia se fue a nivel internacional porque fuimos el primer medio en hablar de los aceites que compraba, así en mayoreo, este señor Didi para sus fiestas. Adelante con lo que pone la opinión, ahí levanta nuestra exclusiva, pone nuestro video y dice ahí, en horas recientes, el programa Chisme no Light, encabezado por Javier Seriani y Elizabeth Istán, dio a conocer inéditas, imágenes inéditas de este lugar del terror, donde el controversial intérprete solía llevar a jovencitas para posteriormente abusar sexual de ellas. Esto, comadres, recuerden que nosotros desde el lunes les estábamos hablando que en esa casa, en el balcón, él era donde él se subía, veía a sus invitados y decía, este, esta. Y el martes llegamos con la exclusiva que recibía una camioneta con 100 mil dólares en vodka, aceites de masajes, fue como les dimos la noticia, y ahora 50 Cents hace un meme y va a ser un documental por todo esto más adelante. Y atención a todos los amantes del chisme, en Chisme no Light estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme no Light en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. No te lo puedes perder. Chisme no Light, siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era, te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme no Light y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.